Las tareas han consistido en la limpieza exhaustiva de todas las instalaciones y el arreglo de las zonas verdes. Además, operarios de Algesa se han encargado de adecentar los exteriores del Camposanto Antiguo, retirando basuras, hojas y recrecimiento de hierbas en los accesos y el perímetro de los dos cementerios de la ciudad. También limpieza a fondo de los contenedores de recogida de basura, así como de la zona sobre la que se asientan. Asimismo, al objeto de dar respuesta a esa gran afluencia de público, el consistorio ha ampliado el horario de cierre de ambos cementerios, que van a permanecer abiertos desde las ocho de la mañana hasta las seis y media de la tarde. También cabe destacar que en el cementerio antiguo, el jueves día uno y el viernes día dos de noviembre, se celebrarán eucaristías a las cinco de la tarde, mientras que la misa programada en el Camposanto de Botafuegos tendrá lugar el día dos a las doce de la mañana.